Ya hace más de un año que estamos trabajando en conjunto con la ONG Resistiré, estamos en atención en el Centro Comunal Lausana, en estos momentos está siendo suspendida obviamente la presencialidad, pero bueno, seguimos de manera telefónica, desde la Dirección de Políticas Inclusivas tenemos una línea que es el 0800-8933, que es una atención de contención psicológica y emocional, que funciona de 9 a 21 horas todos los días, de lunes a domingos, atendida por distintos psicólogos de políticas inclusivas. Y además, bueno, un poco se aprovechan estas instancias para sensibilizar a la comunidad, estamos viviendo una época bastante difícil, y en cuanto a la prevención de suicidio, poder detectar las distintas señales de las personas allegadas, ya sean estados de ánimo, como cambios en la conducta y eso, para poder consultar y utilizar también estas líneas. Aumentó bastante, e incluso desde lo que fue en marzo del año pasado también se ha visto como el aumento, nosotros si bien al principio de este año utilizamos la presencialidad, también ahí se vio la demanda. Llaman mucho los familiares, más que nada lo que ves la población adolescente, niñas y adolescentes, llaman los familiares. También poder decir que la línea vida es una línea a nivel nacional específicamente de prevención de suicidio, que trabaja las 24 horas, es una línea gratuita, y bueno, desde esa línea que trabaja a nivel nacional, seguramente también se ha visto la demanda. Y desde Políticas Inclusivas también tenemos un servicio para las personas sordas, que es el 092-839-889, que desde ahí también pueden las personas sordas, a través de mensajes de texto por WhatsApp, poder solicitar la contención emocional que también se les brinda.